Yo creo que estoy más cerca a la portería, es obvio que tengo más posibilidades. Por suerte lo concreté, que era lo que quería, finalizar la jugada y contento. Sí, obviamente, yo creo que a cualquier equipo le quitan dos jugadores importantes, yo creo que los desbalancea, pero a pesar de eso, supimos hacer las cosas, supimos organizarnos, seguir peleando y seguir trabajando el partido. Obviamente teníamos la confianza de salir a ganar, de hacer bien las cosas, que era a lo que vinimos acá, y te digo gracias a Dios y nos vamos con la victoria, quedamos muy contentos para lo que sigue, que es el torneo. Yo creo que cualquiera, yo creo que cualquiera. Gracias a Dios he venido de menos a más y me han dado la confianza y les agradezco. Y como siempre he dicho, tratar de devolver esa confianza trabajando. Mira, ya lo ha dicho él, yo creo que estas competiciones son de gran nivel. Cualquiera que toque va a tocar trabajarlo muy bien porque son difíciles y bueno, eso es lo que debemos de hacer. Bueno, ojalá tenemos muy buenos objetivos, esperemos alcanzarlos, que es lo importante. Sí, exactamente, digo, hay que darle vuelta a la página, eso ya pasó, hay que trabajar y para que no vuelva a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!